Con el tema del día de hoy, tengan en cuenta todos ustedes que, como se los había explicado en uno de los temas anteriores, el día de hoy vamos a profundizar, no posible, en relación a los misterios de los Abraxas, a la sabiduría antigua, gnóstica, que se basaba, pues de hecho, en el conocimiento de los Abraxas, aquella sabiduría que fue practicada y fue enseñada por el gran Basilides, esto lo pueden ampliar un poco más ustedes, tengan en cuenta que ahí en mi canal de Youtube, pues de hecho, van a encontrar lo que son los misterios gnósticos de los Abraxas, y los misterios de las doce serpientes, que explicamos exclusivamente, todos los procedimientos y todas las enseñanzas que se entregaban en el primer siglo y en el segundo siglo, hasta el cuarto siglo de nuestra era cristiana, y que pues de hecho, el maestro, el iniciador, el que instruía sobre estos misterios en el primer siglo, en los años noventa, hasta a mediados del siglo II, pues de hecho es el gran Basilides, este gran maestro, este gran alquimista, conocedor de los misterios de los Abraxas, aquellos misterios que pues realmente fueron ocultos prácticamente desde cuantos siglos en adelante, porque pues se trataba a toda persona que enseñara sobre estos misterios, y que incluso cargara o que portara los famosos talimanes con las imágenes de los Abraxas, si, fueran piedras talladas, fueran como sea, pero realmente eran tratados de ejes, y eran perseguidos porque realmente no se avalaba este tipo de doctrina, ya que pertenecía a la doctrina de los gnósticos cristianos, y pues de hecho, desde el conocimiento y las enseñanzas cristianas por nuestro Señor Jesucristo, pues realmente de ahí en adelante vinieron persecuciones terribles, dentro de ellas pues los seguidores y divulgadores de las enseñanzas Abraxas. Fíjense ustedes que por ejemplo cuando estudiamos nosotros el conocimiento de los Abraxas, nos tenemos que casi por lo general trasladarnos a estos siglos, primero y todos donde aparece, de hecho el gran Basilides, Basilides remonta a una gran cantidad de enseñanzas, de conocimientos, que vienen exclusivamente desde los griegos, los romanos, ya que entre los romanos y los griegos se fue difundiendo, se fue desarrollando esta sabiduría, específicamente entre Alejandría, bueno, entre Roma, entre Grecia, este conocimiento se amplió extraordinariamente, y aquellos conocedores de los Abraxas, pues eran aquellos sabios que realmente conocían los métodos exclusivos, las técnicas que permitían que el ser humano se pudiera autorealizar, se pudiera liberar y se pudiera unir directamente al Sol, se pudiera unir directamente al Logo Solar, al Keter Universal de la Kabbalah Hebraica, y por eso pues a lo que nosotros conocemos como Dios, como la divinidad, entonces fíjense ustedes, que el gran Basilides, como les decía hace un momento, él nos explica que estos conocimientos, esta sabiduría, parte desde aquellas enseñanzas grecorromanas, y parte de los cristianos gnósticos, al comienzo de nuestra era cristiana, después de Cristo, y de los seguidores del mismo Basilides, y de los seguidores, pues, de toda la sabiduría gnóstica antigua, pues de hecho, viene de estas tierras, desde los egipcios, griegos, romanos, entonces, esta sabiduría es tan antigua, es tan extraordinaria, que por eso hoy todavía la seguimos estudiando, y cada uno de ustedes, pues, la está aprendiendo como lo estamos haciendo nosotros, y como la estamos enseñando a través de estas conferencias, a través de estos cursos, esperamos de que todas las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes, pues las dejemos por al final del tema, para poder llevar la consecución de esta información, y poder de esta manera entregarla, ¿sí?, subirla a nuestro canal de YouTube, para que otras personas que están buscando sobre los misterios de los Abrax, pues la puedan encontrar de una forma fácil en nuestro canal, y, bueno, puedan llevar ellos también la consecución del tema, a medida que lo van viendo en nuestro canal, bueno, entonces, sin más preámbulos, continuemos, les decía que esta sabiduría Abraxas, viene, pues, desde los griegos, romanos, incluso se dice que parte de soldados, de, del ejército romano, portaban insignias, las cuales, pues, llevaban dibujos de los mismos Abraxas, se habla que los romanos, como los griegos, pues conocían profundamente sobre esta sabiduría, y por eso el gran basilides, toma esos conocimientos, y hace una escuela, donde, pues, muchos seguidores, continúan aprendiendo, y enseñando sobre los misterios ocultos de los Abraxas, ahora, fíjense en ustedes que esta sabiduría, el gran basilides, la exponía dentro de sus, doctrina, dentro de sus enseñanzas, de diferentes formas, él decía que el famoso Abraxas, que el dios universal, el sol, ¿sí? El helios, la luz, él decía que tenía un origen sagrado, y que ese origen, iba teniendo diferentes desdoblamientos, hasta tomar una manifestación física, humana, la cual, pues, permitía que nosotros pudiéramos conocer, pudiéramos estudiar en aquella época, fíjense que él habla algo, que dentro de los estudios gnósticos esotéricos, pues, de hecho, se profundiza en la actualidad, él habla exclusivamente del Nóvus, y él dice que todo parte desde el Nóvus, todo parte directamente desde esa luz increada, que todo parte desde el universo, que todo parte desde aquel origen paternal, donde tuvo aquella manifestación, ¿sí? la expresión, el famoso Abraxas, y que desde ese Nóvus, desde esa luz sagrada, universal, desde esa luz que, pues, de hecho, es inconocible para nosotros, estaríamos hablando de ese cero abstracto, pero de parte del, el, el, ese juego vivo del Abraxas, o de los Abraxas, pues, de hecho, sigue teniendo un desdoblamiento, y aparece lo que se conoce como el Logos, se conoce como la fuerza, el verbo, el poder, entonces, ese Logos universal, ese Logos solar, viene generando desdoblamiento, manifestaciones, para que ese Abraxas, que no es más ni menos que el Dios universal, pues, siga teniendo esas expresiones, en los diferentes desdoblamientos de la creación, después, encontramos nosotros a la Afronesis, la Afronesis decía, el gran Basilides en sus cátedras decía, que la Afronesis es, pues, de hecho, la luz, la espiritualidad, la conciencia, y entonces, nosotros podemos unir eso, a los desdoblamientos de la In, de la In-Sor, de la In-Sor, y sucesivamente, desdoblamientos, que van tomando formas, para tener una expresión, en un plano tridimensional, tengan en cuenta, si ustedes es eso, que realmente, los misterios de los Abraxas, no son unos misterios, únicamente terrestres, sino que vienen de un origen, altamente divinal, que para nuestra mente, y nuestro pensamiento, realmente, eso está de tejas para arriba, pero que a través de estas informaciones, buscamos tratar de comprender, de entenderlas, fíjense que él después dice, que de esa progresis, viene un desdoblamiento, una manifestación, de lo que se llama Sofía, de lo que se llama el alma, de lo que se conoce, como la sabiduría, de aquellos valores, que están dentro de nosotros, las virtudes dentro de nosotros, y después, de esa manifestación del alma, de Sofía, dentro de nosotros mismos, pero que ya viene, directamente desde ese ahí, ¿cierto? se manifiesta aquí, en el plano, tridimensional, pero antes de manifestarse, en el plano tridimensional, debe estar en la sexta dimensión, que es lo que, él enseña, como la dinamis, o lo que se llama, voluntad creadora, voluntad dinámica, voluntad continua, pero es la voluntad que da, es en los desdoblamientos, desde la misma alma, para manifestarse, pues de hecho, en esa sexta dimensión, y posteriormente, en sus continuos desdoblamientos, poder manifestarse, a través del ser humano, que está encarnando, los valores del alma, los valores de Sofía, ¿sí? y poder de esa manera, tener la fronesis, la luz, la conciencia, la divinidad, dentro de sí mismo, encarnar a lobos, y poder, pues, penetrar, ¿sí? de entrar, en aquel mundo, de luz, en el nous, universal, bien, entonces, más o menos, estas son las enseñanzas, que, daba, en sus cáteras, en sus conocimientos, ¿sí? el gran Basílides, a todos sus discípulos, y también, él explicaba, que, pues, de hecho, Abraxas, es el nombre de la divinidad, decía él, decía que la divinidad suprema, tenía, pues, de hecho, siete principales, manifestaciones, y que estaba toda dotada, expresada, a través de, estas tres, estas tres letras, que se conocen, como el 365, pero, que esas 365, virtudes, que, llamaba, o que nombraba, el gran Basílides, él decía, que esto era algo, simbólico, y que tenía que ver, pues, de hecho, con una numeración, griega, entonces, para poder entender nosotros, los 365 días, del año, que está relacionado, pues, con un año terrestre, en el año que, en el cual gravitamos nosotros, mes a mes, durante todo, todo un año, si, valga la redundancia, pues, esto tenía una íntima relación, con ciertos números, eh, griegos, y se dice que, por ejemplo, la A, es el 1, la B, es el 2, la R, es el 100, dentro de los números romanos, la A, vuelve nuevamente el 1, la X, es el 60, entre los números griegos, y, tenemos aquí, pues, de hecho, nuevamente, la A, 1, la S, es el 200, y, en total, por números, nos da, 365, o sea, nombrar la palabra, Abraxas, para los basibidianos, de hace 2,000 años, era el número 365, los cuales, pues, se han venido manejando, durante un año terrestre, que es en el que nosotros, nos desenvolvemos, por ejemplo, ya estamos en el mes de diciembre, ya estamos culminando este año, se van a terminar los 365 años, perdón, los 365 días, de este año, y, de hecho, pues, se va a concluir, una fecha muy importante, este, este 31 de diciembre, pasando por el 24, el 25 de diciembre, que son fechas supremamente importantes, para la humanidad, pero, fíjense ustedes, que todo esto está vinculado, con, aquel nombre, conocido como Abraxas, vinculado a lectras sagradas, griegas, y vinculado, pues, de hecho, a todo lo que nosotros conocemos, como, el procedimiento, de las diferentes, fechas, y todo lo que es, pues, los números, que nos rigen a nosotros, durante un año, que son 365, entonces, todo esto, pues, lo enseñaba, lo explicaba Basilides, dentro de sus enseñanzas, y él decía que, todas las 365 virtudes, y toda una cantidad, de orden plenomático, de divinidad sagrada, se desarrollaba, en 365 días, y los 365 días, vinculados, pues, de hecho, al nombre Abraxas, o sea, que detrás del nombre Abraxas, está, el, número, 365, y, el número, 365, si lo vamos, a sumar nosotros, fíjense ustedes, que nos daría, 3, más 6, 9, más 5, nos daría 14, o sea, quien trabaje, con los misterios, de los elíxides, ¿sí? de los elíxides sagrados, de los misterios, de las aguas de la vida, las mezclas, entre el mercurio y el azufre, entre el fuego y el agua, el trabajo, entre el hombre y la mujer, pues, realmente tiene, los misterios, de alcanzar, las 365 virtudes, y poder encarnar, el nombre sagrado, de Abraxas, en su interior, claro, está que eso, tiene muchísimo tiempo, tal vez, muchas existencias, mucho trabajo continuo, pero tarde que temprano, lo puede lograr, y muchos maestros, de sabiduría, no lo han demostrado, porque, si no puede ser así, pues, no existiría, Jesuave Pandirá, no existiría, Hermes Trismegistro, no existiría, Buda, no existiría, el maestro Samael, y muchos otros, que pues, han demostrado, que a través, de diferentes existencias, incluso, más ambatadas, han podido lograr, todo lo que se conoce, como la encarnación, de la Abraxas, interior, podríamos decir, en otras palabras, el Fénix, interior, que resucita, de entre sus propias cenizas, ahora, tenemos otra información, acá, por ejemplo, aquí tenemos, al gran, Carl Gustavo Jules, un gran psicólogo, que fue discípulo, de Freud, este gran señor, pues, de hecho, dejó también, un gran legado, para la humanidad, con todos los estudios, que hizo, prácticamente, en todo el mundo, sobre, lo que es la psicología, sobre lo que es, el estudio, directo, del psicoanálisis, que diseñaba, el mismo Freud, y bueno, él amplió, los estudios, fue muy grande, sus enseñanzas, en el campo, de la psicología, del psicoanálisis, del inconsciente, colectivo, del supraconsciente, este señor, pues, también nos enseña, algo muy profundo, y, antes de poder, decirles a ustedes, sobre ciertas, informaciones, que nos, nos entregó él, pues, vale la pena, también, analizar lo siguiente, sobre ciertos, apartes, que el maestro, Samadiel, nos entrega a nosotros, para poder estudiar, y entender, un poco, sobre los misterios, de los Abraxas, por ejemplo, el maestro, Samadiel, en el curso esotérico, de Kabbalah, él dice, en este libro, que, la clave, se encuentra, en la serpiente, dice él, que las patas, de gallo, de los Abraxas, es una doble cola, de serpiente, existe la serpiente, tentadora del Edén, y la serpiente, de cobre de Moisés, entrelazadas, en el Tau, es decir, en el Ingan sexual, la serpiente, normalmente, está encerrada, en el Chácara, Muradana, iglesia de Efes, ella, domina, en el centro, cooxígeo, la serpiente, debe salir, de su iglesia, inevitablemente, si sube, por el canal medular, nos convertimos, en ángeles, si baja, hasta los infiernos, atómicos, nos vamos a convertir, en demonios, ahora, comprendéis, por qué, la serpiente, del Cauceo, es siempre doble, la serpiente sexual, es el, Idle, de los Gnósticos, aquí hay otro fragmento, que él da, y dice lo siguiente, el alma, se halla, entre dos caminos, el de la luz, o el de las tinieblas, y el problema, es absolutamente sexual, la clave, se encuentra, en la serpiente sagrada, el gallo, que representa, el I, A, O, la palabra, el verbo, venerable, dice también, por aquí, que los Abraxas, están representados, en los Gnósticos, como el Inri, de los cristianos, el Tao chino, el Zen budista, y, bueno, hay muchos más apartes, la parte que también, les quiero, leer un poco, es en relación, a lo que dejó, por investigaciones, que hizo, el gran Carl Gustavo Junos, sobre, el gran maestro Basílides, y, pues de hecho, él lo dejó, en unos escritos, que, se conocen, con el nombre, de los siete sermones, de los muertos, ustedes pueden buscar, en internet, y van a encontrar, una, vasta explicación, sobre, siete sermones, que, eran reconocidos, o que eran presentados, como sermones, de los muertos, y ahí, pues este gran señor, explica profundamente, sobre este tema, se dice que, pues, él recopiló, una cantidad de información, sobre, Basílides, ¿sí? de Alejandría, y, esta, esta información, esto que él recapitula, se encuentra, en los siete sermones, que ustedes pueden encontrar, de una forma fácil, pues de hecho, en internet, ¿sí? los siete sermones, de los muertos, él va, o él no, la información, que está ahí, se va explicando, sermón, por sermón, hasta completarse, en los siete, luego hay unos fonogramas, que pues él no permitió, que se explicara, y bueno, todo eso, lo pueden encontrar fácilmente, en internet, lo pueden investigar, aquí tenemos, pues este gran psicólogo, ¿sí? contemporáneo, que nos explica, de una forma, extraordinaria, sus investigaciones, sobre los Abraxas, y sobre el maestro, Basílides, que pues estamos hablando, del primer siglo, y el siglo II, de la era cristiana, bueno, en el video, o en los dos videos, que están aparte de este, sobre los misterios, de los amuletos, de los Abraxas, y sobre los misterios, de las dos serpientes, de los Abraxas, que están en mi canal, explico pues, sobre la palabra, Abra, Abra, Cadabra, que de hecho, la gran maestra, Elena Petronila Blavatsky, la explicó también, para todos nosotros, eso quedó por escritos, está muy fácil, de encontrar en el internet, y también pueden ver, mi video, si ustedes lo desean, donde explicamos, y hablamos, sobre esta palabra, y en relación, a las enseñanzas, que dio Elena Petronila Blavatsky, sobre esto, bien, ahora, piensen ustedes, que todos estos medallones, todas estas piedras sagradas, fueron, pues de hecho, manejadas, utilizadas, por los basilidianos, por discípulos, de los basilidianos, y por todos aquellos, conocedores, de los misterios, de los Abraxas, ellos sabían, que estos medallones, colocados, con un talismán, en el cuello, o cargados, en el cuerpo, pues, generaban, una especie, de campo, ¿sí? de protección, era un aislante, contra ciertas fuerzas, ciertas ondas, ciertos pensamientos, y ciertos, trabajos negativos, que podrían, ejercer otras personas, hacia, aquel, que portara, el talismán, los talismanes, han sido manejados, desde la antigüedad, hoy en día, manejamos, el pentagrama esotérico, el tetragramatón, utilizamos, la estrella, de cinco puntas, de una forma, objetiva, no invertida, de igual forma, hace dos mil años, utilizaban, estos medallones, de la misma manera, ¿sí? de la misma forma, lo utilizaban, como un aislante protector, y cargaban, esta figura del gallo, con las dos serpientes, como piernas, y bueno, con esas palabras, sagradas, alrededor del medallón, y, la figura, de ese gallo, con, ese extraordinario, misterio, del I, A, O, y lo vamos a explicar, en la próxima lámina, pero tengan en cuenta, que, todo esto, lo pueden ver, en los otros videos, que están en mi canal, ya que pues, ahí, coloque ampliamente, explicaciones sobre esto, que, trataré de, evitar en este tema, porque pues eso ya, lo hemos explicado, en otras conferencias, el cierto del caso, es que, estos medallones, eran muy utilizados, y, le daban un gran valor, vuelvo y les digo, hasta el siglo IV, más o menos, duraron el uso, de estos medallones, posteriormente, fueron, perseguidas, aquellas personas, que lo utilizaban, eran condenados, eran tratados de reyes, y de esa forma, pues, poco a poco, fue desapareciendo, como en el ámbito público, el uso, de los medallones, de los abraxes, ahora, fíjense en ustedes, lo siguiente, aquí tenemos, de una forma más amplia, para poder entender, y comprender, este misterio, sobre el famoso, eh, Anquipedo, ¿sí? el famoso gallo, o el ga y bo, que, de hecho, este, Anquipedo, se dice que, era utilizado, eh, conocido, desde los persas, luego pasó, a ser conocido, entendido, entre los griegos, entre los romanos, y exclusivamente, vino a ser portado, y manejado, profundamente estudiado, por Basílides, y sus discípulos, y, bueno, aquí hay un misterio, que, hay que entenderlo, hay que ampliarlo, y es el misterio, que, nos invita a nosotros, a trabajar exclusivamente, en la castidad científica, en la transmutación, de las energías creadoras, en el sabio uso, del enséminis, en el sabio uso, del mercurio, del azufre, y quiero referirme, en este momento, pues, aquellos misterios, que guarda la potencia, del gallo, si ustedes se dan cuenta, del animal llamado gallo, dentro del gallinero, es el animal, que vive alerta, que vive piloso, despierto, si, con una mirada, si, atenta, alerta, y es porque, quien maneja sus energías, la potencia, de las energías, que están exclusivamente, en sus propias, bronadas sexuales, pues, despierta, su sentido, despierta su conciencia, despierta, en su interior, la luz, y de esa manera, pues, es muy atento, muy alerta, muy despierto, y, puede adquirir, el desarrollo, de sus diferentes cualidades, facultades, y poderes, que están en su propia conciencia, que están en su propia alma, que están en sus propios centros, chakras, y en sus propios cuerpos, ahora, fíjense ustedes, que, esta figura, pues, tiene, dos manifestaciones, inferiores, la parte superior, es el sol, es el abraxas, es el helio, es la luz, es la fuerza, es el keter, es el ahín, es la luz, creada, y creada, es el toto, pero, este cuerpo, está representando, la figura, de una A, en la parte inferior, tenemos nosotros, dos piernas, que son la manifestación, pues, de hecho, de dos serpientes, el gran Basile decía, que uno era, pues, la fronensis, que era la manifestación, pues, de hecho, de la dinamis, que era la manifestación, de, del nous, pero, si ustedes se fijan, ese gallo, está revestido, con un ropaje, de guerrero, de soldado, el venerable maestro, nos explica, que, ese soldado, ese guerrero, está montado, pues, de hecho, en un carruaje, y si nosotros, analizamos las enseñanzas, del maestro, Samael, él dice, que Dios, que el ser, siempre que viene, a la manifestación, de un ser humano, a encarnarse, dentro de un ser humano, a manifestarse, él viene, pues, de hecho, montado, en su carruaje, y ese carruaje, es la expresión, directa, de los cuerpos, superiores, del ser, estamos hablando, de un cuerpo, vital, astral, mental, causal, y que esos cuerpos, pues, de hecho, él, viene, montado, dentro de esos cuerpos, y penetra, dentro de ese cuerpo, del individuo, que, ya está preparado, para encarnarlo, entonces, ese gran soldado, ese gran guerrero, es Dios, es el padre, que se tiene que manifestar, a través, de ese carruaje, de esos cuerpos, de esa parte humana, que somos nosotros, manifestarse, que nosotros, podamos darle la expresión, a él, encarnarlo, a él, mediante un trabajo, que se debe hacer, a través de los misterios, de la O, que está representado, pues, de hecho, en el escudo, de la I, que está representado, en el rejo, está representado, pues, de hecho, en aquella fuerza, en aquella voluntad, que el iniciado debe tener, cierto, que lo tiene aquí, en su mano izquierda, o, allá en la mano derecha, ¿sí? El látigo, de la voluntad, y, por ende, la A, representada en el cuerpo, la A, el látigo, representando en la I, y, pues, de hecho, el escudo, representando la O, los misterios del gallo, del gallo, están, aquí mismo, en esta figura, esta figura, se tiene que convertir, en esos misterios, que el iniciado, debe, pues, de hecho, practicar, para poder hacer, que el gran Abraxas, el gran Dios Universal, se pueda encarnar, dentro de él, de lo contrario, es más que imposible, muchos iniciados, lo han demostrado, que sí, ahí tenemos, a Juan el Bautista, a Uramazda, se habla, pues, de hecho, de Quetzalcóatl, de nuestro Maestro Jesús el Cristo, y es hombre en Pandirá, Hermes Trismegisto, Pitágoras, y muchos otros, que han encarnado esa fuerza, se ha manifestado, dentro de ellos, pero es porque, ellos han trabajado, con los misterios del I, A, O, con los misterios del G, I, O, mediante la técnica, de la transmutación, de las secreciones sexuales, de el en séminis, que todo ser humano, pues, porta en sus propias gonadas sexuales, en ese extraordinario laboratorio, de energías, de secreciones, ¿sí? Que todos, y cada uno de nosotros, podemos utilizar sabiamente, mediante la técnica, de la castidad. Ahora, fíjense ustedes que, el Maestro dice, que quien trabaje, con estos misterios, pues, hace de que, estas dos serpientes, que es la representación, de Ida y Tingalá, puedan subir, por el caduceo del Mercurio, puedan subir, por la columna espinal, del Iniciador, despertando, pues, de hecho, todos esos centros, todos esos chakras, y todos esos poderes, ocultos, para que de esa manera, por el centro, de esas dos serpientes, o ese caduceo, pueda subir, por ese canal de Susumna, pueda subir, pues, de hecho, la gran serpiente, de los misterios, la gran Isis, la gran serpiente, ¿sí? El fuego vivo, el fuego sagrado, la Delicundalini, pueda subir directamente, por la columna, de ese gallo, o de ese iniciado, porque el iniciado, se convierte en el gallo, ¿sí? Un gallo potente, poderoso, trabajador de la obra del padre, pero si no se hace, de esa manera, entonces dice el maestro, que viene el peligro, porque si no sube, la serpiente, de cobre, que es el Kundalini, pues, baja o descienda, el órgano, cunda, artiguador, y ese órgano, cunda, artiguador, pues, de hecho, va a llevar al iniciado, hacia los propios, infiernos atómicos, de su propia naturaleza, y de la naturaleza, del planeta, pero si trabajamos, correctamente, pues, sube este Delicundalini, y esas dos piernas, Ida y Pengala, pues, de hecho, llegarán hasta la glándula pineal, y ayudarán al iniciado, en el despertar, pues, de todos, los poderes, que minimizan, como dicen, pues, de hecho, el sagrado ritual, ahora, fíjense ustedes, que ese es el objetivo, ese es el trabajo, si no lo hacemos, de esa forma, pues, entonces, el ser humano, vive, común y corriente, el maestro, Samadiel, que el ser humano, común y corriente, que no se preocupa, en su autorealización, en el trabajo, de su propia, obra espiritual, que no trabaja, con sus propias, energías sexuales, pues, por lo regular, dice, que el ser humano, común y corriente, tiene, Aida, en la parte superior, enroscada, en la barra, y por decir, pingala, o la serpiente blanca, arriba, y la serpiente negra, descendiendo, hacia los propios infiernos, porque realmente, no se está trabajando, los seres humanos, tenemos más peligro, de desarrollar, y despertar, al órgano, cundartiguador, o sea, la serpiente involutiva, a la serpiente tentadora, que poder despertar, a David Kundalini, porque mientras no trabajemos, con los misterios, del gallo, con los misterios, de la castidad, mediante, una conexión directa, que debe haber, entre el trabajo, de un hombre, y una mujer, en el trabajo alquímico, con esa necesidad, de saber usar, sus energías, de saber usar, sus secreciones, de poder transmutar, sus aguas de vida, pues de hecho, no se podrá, lograr los misterios, de Arraxas, no podrá descender, encarnarse el gallo, dentro de nosotros, mientras no trabajemos, como hombre y mujer unidos, mediante los misterios, del IAO, o del IAO, o sea, de la transmutación, de las energías creadoras, mediante la técnica, de la castidad, si no lo hacemos, de esta forma, unidos, mediante, el sagrado ritual, o el sacramento de Roma, o el sacramento del amor, mediante las técnicas, del sabio uso, del agua, y del azufre, y de la sal, para que se pueda gestar, se pueda desarrollar, se pueda crear, aquellos nacimientos, crísticos, divinales, pues realmente, la vida pasa, y podemos tener, la cabeza llena de teorías, pero no vamos a poder, lograr encarnar, todos estos misterios, porque estos misterios, se encarnan, mediante el sabio uso, de la técnica, que el maestro Samael, le enseña en sus libros, como lo es el arcano, AZL, o los misterios, del IAO, o los misterios, del GAYO, para poder lograr, convertirnos nosotros, verdaderamente, en hombres, en el sentido completo, de la palabra, y mujeres, en el sentido completo, de la palabra, en ángeles, o en vírgenes, para poder hacerlo, para poder lograrlo, hay que trabajar, en estos misterios, estos misterios, nos llevan a nosotros, al nacimiento, del huevo órfico, al nacimiento, del Cristo íntimo, al nacimiento, de hecho, de nuestro Dios interior, del niño, de oro, de la alquimia, esa pareja, que ustedes vieron, hace un momento, que trabaja, en los misterios, de la castidad, y la alquimia, puede lograr, con el paso del tiempo, con la disciplina, de trabajo, lograr, que se pueda desarrollar, se pueda despertar, el sol interior, el Cristo íntimo, ¿sí? dentro de esa pared, dentro de ese iniciado, para poder hacerlo, nos toca someternos, como ustedes ya bien lo saben, y por eso están viendo, este tipo de información, este tipo de video, este tipo de conferencia, ustedes ya lo saben, que la clave está, en el sabio uso, de las energías, o sea, en aplicar, el sexto mandamiento, de la ley de Dios, que dice, no formincar, sino, transmutar, quien transmuta, puede lograr, adquirir los misterios, de nuevo órfico, en el nacimiento, del Cristo íntimo, y que, de esa forma, pueda transformar, ¿sí? revolucionar, convertir su vida, pues de hecho, en aquel gallo, en aquel abraxas, en aquellos misterios, del fuego, en aquellos misterios, de la divinidad, de Dios, dentro del mismo ser humano, pero, se hace a través, del sabio uso, de las aguas, de las aguas de vida, del sabio uso, de los misterios, que nos llevan a encarnar, la piedra filosofal, al sol interior, al Dios, dentro de nosotros, abraxas, dentro de nosotros, y es justamente, a través, de los misterios, del arcano, AZF, para poder lograr, el nacimiento, de ese huevo órfico, ¿sí? dentro de nosotros mismos, y que después, de que nazca, pueda crecer, se pueda desarrollar, y sea quien se convierta, en aquel, que debe dirigir nuestra obra, para llevarnos al Padre, que no es más, ni menos, que nuestro propio Cristo, el interior, el cual se debe hacer hombre, mediante el sabio uso, y trabajo, de nuestra propia castidad científica, entonces queridos amigos, este aparte, lo pueden ampliar ustedes, con los otros dos videos, que están en mi canal, sobre los misterios, de los abraxas, y espero que me hayan comprendido, un poco, tratamos de, de recapitular, de organizar la información, para que quede, un poco más amplio, todo lo que hemos explicado, en los dos anteriores videos, y que este aparte, pues pueda, o haya llenado, para cada uno de ustedes, las expectativas, y puedan compartirlo, no puedan, no olviden suscribirse, a mi canal, para que te puedan seguir, llevando, llegando todos los videos, y los quiero invitar, para los próximos temas, que estaremos entregando, muy pronto, como lo, será, pues los misterios, si, las enseñanzas, de los grandes iniciados, que fueron dando pie, fueron colocando, un ladrillo, en el transcurso, de la historia, para que hoy, pueda existir, pueda, eh, darse, lo que se llama, como la iglesia gnóstica, y, los misterios, pues de hecho, de Sofía, los misterios del alma, los misterios de la sabiduría, también lo estaremos dando, en un tema, de una forma más amplia, para cada uno de ustedes, esperamos que estén muy atentos, que compartan, estas informaciones, y si el cielo, no lo permite, estaremos en contacto, en un video más, muy amable para todos ustedes, ahora si, tienen la palabra, pueden preguntar, muchísimas gracias. Gracias.